Muy buenos días, hermanos y hermanas. Cinco Salmos que traerán paz y felicidad a tu vida. Salmo 1 Dichoso quien se complace en la ley del Señor. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo. Da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas. Consigue todo cuanto emprende. No ocurre así a los malvados. Paja que el viento arrastra. No vencerán los malvados en el juicio. Ni los pecadores en la asamblea de los justos. Pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados se desvanece. Salmo 118 El amor del Señor es eterno. Den gracias al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Que lo diga Israel, es eterno su amor. Que lo diga la casa de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan quienes lo veneran, es eterno su amor. En la angustia invoqué al Señor, y el Señor me respondió dándome alivio. El Señor está conmigo, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el mortal? El Señor está conmigo, es mi ayuda. Prevaleceré sobre mis enemigos. Es mejor refugiarse en el Señor, que confiar en los mortales. Mejor refugiarse en el Señor, que confiar en los príncipes. Todas las naciones me cercaban, mas en nombre del Señor yo las destruyo. Me rodeaban, me cercaban todas ellas, mas en nombre del Señor yo las destruyo. Todas me cercaban como avispas, y como fuego de zarzas se extinguieron, pues en nombre del Señor yo las destruyo. Me empujaban, intentando derribarme, pero el Señor me ayudó. Dios es mi fuerza y mi potencia, Él fue para mí la salvación. Gritos de gozo y victoria hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor realiza hazañas. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor realiza hazañas. No he de morir, viviré para contar las proezas del Señor. Dios me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Abranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas dando gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Te doy gracias, pues me has escuchado. Tú fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Del Señor viene todo esto y nos parece admirable. Este es el día en que actuó el Señor. Alegrémonos, gocémonos en Él. Te lo ruego, Señor, sálvanos. Te lo ruego, Señor, haznos triunfar. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Dios es el Señor. Él nos alumbra. Aten con ramas la víctima festiva a los salientes del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Eres mi Dios a quien ensalzo. Den gracias al Señor por su bondad, porque es eterno su amor. Salmo 55 Él escuchará mi clamor. Escucha, oh Dios, mi oración. No ignores mi súplica. Atiéndeme, respóndeme. Estoy turbado por mi pesar, aturdido por el clamor del enemigo, por la opresión del malvado, pues me cargan de desgracias y me hostigan con furia. Mi corazón palpita en mi interior. Un terror mortal me sobreviene. Me invaden el temor y el miedo. Me sobrecoge el espanto. Me digo, ojalá tuviera alas de paloma para poder volar y hallar descanso. Entonces, me alejaría huyendo. En el desierto habitaría y buscaría pronto un refugio frente al fuerte viento y la tormenta. Tú, mi Señor, destruyelos. Haz que su lengua se confunda, porque he visto violencia y discordia en esta ciudad. Día y noche rondan su muralla. Hay maldad y miseria dentro de ella. Hay crímenes en su interior y nunca abandonan su plaza, la mentira ni el engaño. Si me ofendiera un enemigo, podría soportarlo. Si se alzase contra mí un rival, podría esconderme de él. Pero eres tú, alguien como yo, mi amigo íntimo, el que conozco. Juntos la intimidad compartimos y entre la multitud paseamos por la morada de Dios. Que les sorprenda la muerte, que bajen vivos al reino de los muertos, pues el mal anida en su corazón, en lo más profundo de ellos. Pero yo invocaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y mediodía, no dejo de gemir y sollozar. Pero Él escuchará mi clamor, me colmará de paz y me salvará de todo ataque, aunque muchos me hagan frente. Que me oiga Dios y los humille. Él que desde siempre reina, porque ni se convierten ni respetan a Dios. Atacan a sus amigos y quebrantan su alianza. Son dulces las lisonjas de su boca, pero en su corazón hay violencia. Sus palabras, más suaves que el aceite, no son más que afiladas espadas. Confía al Señor tus inquietudes, pues Él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga. Y tú, oh Dios, los arrojarás a la fosa. Los sanguinarios y los falsos no alcanzarán la mitad de su vida. Pero yo en ti pongo mi confianza. A continuación, si deseas realizarle alguna petición a Dios, hazla con mucha fe y escríbele en los comentarios para reforzarla aún más mientras escuchas los próximos dos salmos. Salmo 37 Los justos heredarán la tierra. No te exasperes con los malvados, no envidies a los que obran mal, pues como la hierba pronto se secan, como el prado verde se agotan. Confía en el Señor y haz el bien, habita esta tierra y sé fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará que como una luz resplandezca tu justicia, como el mediodía tu derecho. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. No te enfurezcas, no te enojes, no te exasperes, que harás mal. Pues los malvados serán aniquilados, heredarán en cambio la tierra los que confían en el Señor. Dentro de poco no habrá ni un malvado, mirarás donde estaba y no habrá nadie. Los humildes heredarán la tierra y se deleitarán en una inmensa paz. El malvado maquina contra el justo, rechina sus dientes contra él. Pero mi Dios se ríe de él porque ve que llega a su fin. Desenvainan su espada y tensan su arco los impíos, para abatir al humilde y al oprimido, para aniquilar a los honrados. Pero su espada se hundirá en su corazón y quedarán rotos sus arcos. Es mejor la pobreza de un justo que la riqueza de muchos malvados. El poder del malvado se desvanece, mientras el Señor protege a los justos. El Señor conoce la vida de los buenos y su herencia durará por siempre. No serán defraudados en tiempo adverso, en tiempo de hambre quedarán saciados. Pero los malvados desaparecerán, los enemigos del Señor se extinguirán, como el verdor del prado se fumarán como el humo. El malvado toma prestado y no devuelve, el justo es compasivo y dadivoso. Los que en el Señor bendice heredarán la tierra, los que maldice serán aniquilados. El Señor afianza los pasos del ser humano y en su conducta se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Fui joven, soy ya viejo, pero nunca vi a un justo abandonado ni a sus hijos pidiendo pan. El justo es siempre compasivo y presta. Bendito sea su linaje. Apártate del mal, haz el bien y por siempre tendrás una morada. Porque el Señor ama al derecho y no abandona a sus fieles. En todo momento los protege y extermina el linaje de los malvados. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella por siempre. La boca del justo vierte sabiduría. Su lengua proclama la justicia. La ley del Señor está en su corazón y sus pies no tropiezan. El malvado acecha al justo y pretende darle muerte. Pero el Señor no lo pondrá en sus manos. No dejará que lo condenen en el juicio. Espera en el Señor, respeta su camino. Él te dará para que heredes la tierra y tú contemplarás el exterminio del malvado. Yo vi a un malvado engreído, ufanándose como un cedro frondoso. Pero volví a pasar y no estaba. Lo estuve buscando y no lo encontré. Observa al bueno, mira al honrado, porque al pacífico le aguarda una mañana. Pero los pecadores serán aniquilados. El futuro de los malvados se desvanecerá. El Señor viene la salvación de los justos. Él es su refugio en tiempo de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque han puesto en Él su confianza. Salmo 145 El Señor es bueno con todos. Dios mío, mi Rey, yo te alabaré. Bendiciré tu nombre por siempre jamás. Cada día te bendiciré, alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es grande, digno de alabanza, es insondable su grandeza. Por generaciones se ensalzarán tus obras, se contarán tus proezas. Proclamaré tus maravillas y el esplendor de tu gloria. Se hablará del poder de tus prodigios. Yo narraré tus grandezas. Se evocará tu inmensa bondad, se cantará tu justicia. El Señor es clemente y compasivo, paciente y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Su amor llega a todas sus obras. Señor, que todas tus obras te alaben, que te bendigan tus fieles. Que pregonen la gloria de tu reino, que hablen de tus proezas. Que proclamen a todos tus hazañas el glorioso esplendor de tu reino. Es tu reino un reino eterno, tu poder dura por generaciones. El Señor sostiene a cuantos flaquean, levanta a los abatidos. Todos te miran con esperanza y tú le das la comida a su tiempo. Abre generosamente tu mano y sacias a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus actos. Actúa con amor en todas sus obras. El Señor está cerca de cuantos lo invocan, de cuantos lo invocan sinceramente. Él cumple el deseo de sus fieles, escucha su grito y lo salva. El Señor protege a cuantos lo aman, pero a todos los malvados aniquila. Que en mi boca alabe al Señor, que todos bendigan su santo nombre por siempre jamás. Amén. Si estos salmos te han gustado, por favor dale un pulgar arriba al video y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Nos vemos mañana y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.